Hasta el 17 de junio, Ford invita al público a elegir al ganador de los tres finalistas que participaron del desafío Nueva Ford Ranger. Se trata de una propuesta de la marca del óvalo en la cual se impropuso, mediante videos, fotografías o ensayos descriptivos, cuál sería la tarea más dura a la que someterían a la Nueva Ranger. La convocatoria reunió a más de 1.260 participantes. El candidato más votado se hará acreedor de una Nueva Ranger doble cabina XLT. El segundo más votado será premiado con una estadía para dos personas en el Amazonas y el tercero recibirá un televisor LED 3D de 40 pulgadas. Para votar hay que dirigirse a www.desafioforranger.com.ar o a la página Nueva Ford Ranger de Facebook.